como están buenas tardes aquí estoy yo les quiero enseñar algo que compré en familia me pasé nomás que fui por los wipes de mi niña que le faltan pero me pase por la tienda nomás a mira que había y me encontré estos pantalones están muy buen precio un dólar pueden creer un dólar me costó un dólar pantalón y me compré dos uno gris y uno negro mire costaba 12 dólares estaba un dólar y también le compré a mi niño un gorro de mi niño eso y los de los downies y no había más había uno soy yo lo compré no se ocupan para eso pero lo compré a ver si voy a otro baile más al ratito y a ver si consigo le debo saber aquí está está lo que compré los hoggies y los pantalones me lo pueden ver ahí un dólar me salió ve y aquí y aquí otra vez un dólar y un dólar a veces salió un dólar y el gorro y el gorro que le compré dos le compré dos para él y nada más pagué 5 con 85 eso es un buen precio para sus pantalones porque imagínense cuánto ni va a salir 12 y 12 24 25 25 muy buen precios gracias por mis vídeos